El lunes fue un día de autocrítica, después de la que ya hicimos en el mismo Prat. Fue un buen entrenamiento, hubo una buena dinámica, un buen día de descanso el martes que nos fue bien para conectar otra vez. Y bien, la verdad es que esta ha sido una semana en la que el grupo está aumentando el nivel, ha habido un buen rendimiento sobre todo en el entrenamiento de ayer y una gran actitud en el del miércoles. Y hoy, bueno, bajamos un poco carga. Alejandro Alfaro ayer ya pudo hacer una parte del entrenamiento también, con lo cual ya vamos recuperando casi todo el mundo. Y con ganas de que llegue el domingo el primer partido, el primer partido en casa, con nuestra gente, con nuestra afición y ir a por los tres puntos que queremos conseguir. ¿Alfano Alfaro está descartado por este partido? Sí, sí, está descartado porque él esta semana ha estado condicionado ya con el grupo. Ayer hizo medio entrenamiento, no tiene ya molestias. Vamos a acabar de hacerle una prueba para descartar que no tiene todavía ningún residuo, ni que no tiene ninguna molestia o que esa molestia no le genere ningún problema en el ligamento. Y la semana que viene, pues que puede hacer una semana entera. Y luego, pues como pasaba con Benja, se ha perdido muchos entrenamientos, se ha perdido pretemporada, con lo cual que coja el ritmo y la dinámica del grupo lo antes posible. Bueno, estamos trabajando, estamos dándole mucha importancia, el nivel de exigencia ha aumentado. Hemos estado trabajando situaciones ayer sobre todo de juego exterior, situaciones de generar superior por dentro y llegar con ventajas. Jugamos contra un rival además el domingo que nos va a generar probablemente mucha presencia por dentro con muchos jugadores. Ellos suelen jugar con un 4-4-2 inicial, con rombo, con muchos jugadores de juego interior, con gente rápida. Nosotros estamos intentando, pues eso, trabajar todas esas situaciones que hagan que podamos llegar con ventaja. Y ya no solo que lleguemos con mucha gente dentro del área, sino que con la que lleguemos pueda tener posibilidades de remate. Yo estoy muy contento del entrenamiento que vimos ayer. Los que estuvisteis, visteis que hubo muchas situaciones de finalización, muchos remates, muchas llegadas. Y en ese aspecto creo que es lo que tenemos que incidir, en ser exigentes. Y dar ese plus entrenando y luego en la competición ser eficaces. Somos un equipo que necesitamos muchas ocasiones para hacer gol y tenemos que aumentar ese nivel de efectividad. Luis, ¿qué es falta ya para la futura división? Bueno, Benjam, tenemos el problema de la pretemporada, que no ha hecho res. Y todo justo ha hecho una semana y media de entrenamientos. Entonces, yo creo que hemos de tener en cuenta, de no forzar, de no generar una otra elección que le provoque estar a tiempo parado. Y tenemos que tener esa calma que necesitan en esos momentos. Yo tengo plena confianza en todos los jugadores que tenemos y el 11 que utilizaremos sean los mejores para ganar el partido. Buenos días. Siendo que Felipe no ha llegado, porque no lo hemos visto, prácticamente durante toda la semana, las dos opciones son Álvaro o Víctor. ¿Cómo, en el pasado 15 semanas te dejaste por algo, no sé si Víctor tiene opciones de jugar, ¿cómo lo has visto esta semana? Sobre Felipe I, tal y como dijo el club en el comunicado, es una lesión de pubis, no hay lesión muscular, entonces en esa zona va mucho en función del dolor o de la sensación que tenga el futbolista. Felipe es un jugador que sabe medirse bien, podría tener minutos, podría jugar este fin de semana, pero creemos que tiene que descansar, que esa inflamación desaparezca del todo o lo máximo posible. Por eso está haciendo recuperación, está trabajando en el gimnasio, está con el redactador echando bastantes horas y después esperar a que baje la inflamación del todo y que no tenga molestias y a esa mañana viene incorporarse al grupo. En cuanto a Victoria Álvaro, tiene la misma opción los dos de jugar el domingo. Victoria tiene una pretemporada un poco diferente, porque era la primera pretemporada ya en el filial como futbolista del filial, pero todavía no había cerrado su situación personal, ya la tiene solucionada por el bien de todos y esta semana se le ha visto también con una actitud más positiva, más reforzada, con más energía y tiene las mismas posibilidades que puede tener Álvaro de jugar el domingo. Carrico Pérez, es que el año pasado dio un paso al frente, no sé qué quería sentir una temporada y este año ha vuelto a responder en la campaña de algunos. Sí, apenas hemos hablado de la afición durante esta pretemporada, porque yo creo que hemos conseguido darle normalidad a algo que no lo tenía, que no venía tanta gente como venía y en la actitud que venía. Yo creo que la entrada que hubo ya en Ciudad de Alicante fue buena y la actitud de la afición fue muy buena. Tenemos más abonados de los que teníamos, gente nueva que ha llegado. Al Prat el domingo pasado se desplazó gente otra vez, con lo cual seguimos con dinámicas positivas. La gente está con ilusión, está con ganas. Yo por la calle también lo noto. Y aparte, como ya me conocen de tiempo, ya hasta me dicen más cosas y todo. Bien, las sensaciones de muchas ganas. Nosotros, una de las cosas que tenemos que intentar mejorar respecto a la temporada pasada es que en casa no se nos escape en punto. Por mucho que mereciéramos conseguirlos, no los conseguíamos. Y eso es lo que debemos intentar. Y el domingo es el primer partido ante un rival que todos sabemos, que tradicionalmente siempre ha sido complicado para el Hércules, pero que la temporada pasada pudimos ganar. Y esta temporada va a ser otra película, además es el primero. Estoy convencido de que la gente va a estar mucho más enchufada de lo que ya estaba la temporada pasada, porque el equipo va a transmitir buenas sensaciones. Las transmitió el domingo pasado en el Prat, el sábado pasado en el Prat todo y no ganar. Y además porque la gente también declara el mensaje que están dando los futbolistas, la plantilla, el cuerpo técnico, en cuanto a que queremos ser muy ambiciosos. La temporada pasada conseguimos la mejor clasificación en segunda B o igualarla. Y ahora lo que queremos conseguir es algo que en segunda B el club no ha conseguido nunca. Lo cual estamos hablando de algo que sería hacer historia. Entonces va a ser muy difícil. Y la afición no sale y va a ser importante para conseguirlo. Has hablado de que el grupo ha aumentado el nivel esta semana. Te quiero preguntar por Jonas en particular. ¿Cómo lo has visto y cómo lo ves para que recupere ese olfato de lo que han estado bien? Pues lo he visto al nivel del resto de compañeros. Concienciado de la responsabilidad que tiene, tanto él como el resto. Concienciado de que él es el primero que tiene más ganas que nadie de poder hacer ese gol. Que habrá, que sabemos que los delanteros muchas situaciones a nivel psicológico lo necesitan. Y de menos a más. Evidentemente la semana, cuando empieza la gente que ha jugado más minutos, pues le cuesta un poco más arrancar. Pero ha hecho una muy buena semana de entrenamientos. Durante el partido hizo situaciones buenas en las que llegó al área. En las que tuvo continuidad, en otras no. Pero como el resto de futbolistas. Entonces, necesitamos que recupere su mejor versión. Porque necesitamos al mejor Jona. Como necesitaremos al mejor Carlos cuando se recupere. O al mejor Benja cuando entre. O al mejor Jesús Alfaro. O al mejor Borja. O al mejor Atoros. Vamos a necesitar esa mejor versión de todos. Para que podamos ser mejores. Y podamos ganar partidos. Y cuantos más mejor para conseguir ese objetivo que es ambicioso. Del Villanarve. Es un equipo que ha mantenido bastantes futbolistas de la temporada pasada. Y han apostado por la cantera. Por tener futbolistas jóvenes de su filial, del C, del Juvenil. Y han mantenido esa forma. Sí que es cierto que esta temporada, con los partidos juntos. Visto en pretemporada. Primera partida de liga. Es un equipo muy vertical. Un equipo muy vertical. Supera líneas con rapidez. Se asocian rápido a un juego interior. Con paredes. Con pocos toques. Llegan rápido al área. Si podéis ver los coles que hicieron el otro día con el Levante, por ejemplo. Fueron situaciones de ataques rápidos. Y creo que va a ser un equipo muy peligroso en ese aspecto. Un equipo muy dinámico. Que va a buscar la portería contraria con velocidad. No vamos a encontrar que es un equipo muy combinativo. Ni que busque esas ventajas que pueden encontrar con ataques muy largos. Sino todo lo contrario. Un equipo muy vertical y competitivo. Porque Miguel Álvarez con sus equipos siempre lo es. No sé si puedes dar por cerrada la plantilla y el proyecto también para preguntarte por Teo en la última importación. Si contabas con él, parecía que tú no querías ser un Super 33. Al final sí que lleva. No sé si puedes acercar a esa situación. Sí, lo aclaro como dije la semana pasada. Desde el lunes del Prat, entrenador y responsabilidades de entrenador. Hay que tener claro siempre en un club cuáles son las jerarquías que existen. Las cadenas de mando y cuando eso funciona, todo funciona bien. Hay unos dueños, hay un director deportivo y hay un entrenador. En el momento que todo el mundo hace su trabajo, todo funciona. A partir de ahora, el mercado, el club cuando crea por Tuno, explicará si está cerrado o no. Cuando lo explique ya se sabrá. Y en cuanto a Teo, pues Teo es un futbolista con una gran proyección. La temporada pasada jugó muchísimos partidos en segunda división con el Pere Arada. Es un futbolista con una gran proyección. Técnicamente tiene un buen nivel. Es un jugador que gana duelos, tiene una buena presencia. Y va a ser un jugador más de la plantilla. En cuanto a no, o en cuanto parecía o no parecía, son situaciones que a nivel de club se valoran, se expresan. Porque dentro de cada jerarquía hay un trabajo en equipo en el que se pide opinión. Y a partir de ahí se expresa a cada uno la suya. Es cierto que tenemos un buen filial. Es cierto que la mayoría del bloque filial entrena todos los días con el primer equipo. Como puedes observar, porque los Sergi, Pedro, Nico, Tarí, no quiero dejarme ninguno. Entrenan, Pablo Puy, entrenan todos los días con el primer equipo. Tiene esa dinámica. Estamos muy contentos con ellos porque luego bajan con el filial y son muy competitivos. Estamos contentos de hacer ese seguimiento, como el ejemplo que Tarí marcara el otro día, después del verano que ha pasado, que a nivel personal no ha pasado un buen verano. Y él tiene ganas de volver a ser el Tarí que fue. Por poner el ejemplo, Pedro Torre, que debuta en tercera edición, porque tiene muchas ganas también. Entonces, cada uno tiene su opinión y nosotros tenemos que centrarnos en el trabajo que tenemos. Yo tengo que sacar rendimiento a la plantilla que tenemos. Tenemos una mejor plantilla posible. Con esos futbolistas sacaremos el mayor rendimiento. Esta temporada aumentamos todos los niveles de exigencia, sin más. Y en cuanto a los jugadores jóvenes, que entrenen todos los días en dinámica de primer equipo como están haciendo. Y que se muestren en el filial como lo están haciendo. Y a partir de ahí, los que sean los 11 mejores jugarán, los 7 mejores irán convocados a partir de los criterios que siempre utilizamos. ¿Una posión más para el ministro? ¿La última? Sí, el césped. ¿Está bien? El césped está como debería estar. Terminamos tarde del estadio de Rigo Pérez. Terminamos tarde la competición. Con lo cual vamos un mes con déficit respecto a lo que nos encontramos la temporada pasada. Y va a estar en condiciones para competir, sin ninguna duda. A partir de ahí, en cuanto al resto de instalaciones, el grupo está haciendo todo lo posible para que tengamos las mejores condiciones. Y en eso estamos contentos de que necesitamos una cosa y la tenemos al día siguiente. Y al final somos un grupo que estamos en segunda división B. Que en segunda división B hay dificultades como las tienen todos los equipos. Y nosotros, ante esas dificultades, lo que hacemos es buscar soluciones y adaptarnos. Y dentro de esa adaptación, ser positivos e intentar que los jugadores tengan las mejores condiciones para que rendan de la mejor forma posible.